No, aquí nadie se va hasta que se resuelva qué vamos a hacer con el escándalo de Jorgeis. Es un hombre que se gana la vida honradamente, nada más. Ay, por favor. ¿Cómo cree que yo? Claro. Cree que no tengo. A ver, yo vine a una junta para tratar un tema más importante que los gritos de Jorgeis. Bueno, ¿y los gritotes que usted le pega a don Arturo todos los días? Pobias, cositas clonadas, computadoras... Está entrando muy poca agua. Yo no sé si es cosa del edificio, es cosa de la zona, pero debemos ir viendo eso antes de que nos quedemos sin agua. Luisito... Que alguien vaya a la compañía de agua y lo reporte, porque aporte hacer caso. Uy, Luisito, yo ando bien ocupado con un guión. Pero que vaya, doña Magda. No, no. Yo no puedo. Hoy pasan un maratón de caricaturas vintage. Oigan, pero si quieren yo puedo preguntar. Perfecto, perfecto. Gracias, Silvita. Muy bien. ¿Qué pregunta por el... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que pueda. O sea, les dije que iba a preguntar. Ya le está bien, Silvita. No, no, no. Es que nada más les dije que yo iba a preguntar porque... Espérenme, es que nada más les quiero decir una cosa. Porque seguramente yo no puedo estar todo el tiempo aquí buscando. ¿Qué decían? Cosas bien fuertes. Qué cabeza. Buenas. Buenas, Silvita. ¿A dónde tan fre... Pues a ver lo del agua, Germán. Ya que me embaucaron, pues, ¿qué hago? Qué impetuosa, Silvita. ¿Qué ira? Silvia. A ver, doña Magda, yo ya fui ayer a la compañía de agua. Ay, no. Fui. Y me dijeron que van a mandar a una persona para que revise las tuberías porque probablemente esté tapada. ¿Y qué quiere que haga, doña Magda? Ay, no. Ya no lo siente, de veras. ¿Han venido los de la compañía del agua? Es correcto, damita. Mil pesitos. Ay, yo creo que sí me voy a esperar porque no quiero tener problemas con los demás. Bueno, pues, pues, déjame, le echo una pensada. ¿Toral? Sí. ¿Qué? ¿Me dijo mil pesos, verdad? Sí. Buenas tardes, Silvita. ¿Cómo vas con lo del agua? Es que voy a lavar. A ver, don Arturo, seguimos esperando a que vengan a revisar las tuberías. ¿Por qué yo al rato? A ver, en esas estoy, Alejandra, en esas estoy. Hola, Silvia. Oye, ¿cómo vas con lo del agua? Ay, no, 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 no puede ser, no puede ser. A ver, no es la primera vez que voy y tengo que volver a ir. A ver, Jorgeis, la verdad, o sea, sí trabajaste 25 años en la compañía de agua. No sé si lo que voy a hacer está bien, pero ¿podrías destapar tú las tuberías de agua? Órale, ándele, ándese por las herramientas, órale. Ah, que jorgáis. Doctor, ya ven que le dimos los dedos. Pero eso es un sacrificio que hay que hacer. Y antes de que me reclamen, les aviso, no hay agua.